marco el mismo estilo que el vicens sí bueno realmente la preparación la hizo en no porque ya como todos ha hablado con un cosa que es pues lo que pasa que bueno aquí ha ido un poco más pues un poco más para arriba no a lo mejor la diferencia interna puede ser la misma pues está todo equilibrado todo pero cambia un poco la bomba de agua a este es un motor 8 un motor de 850 y está subiendo un poco la de cilindrada con más compresión hay un árbol era más cruzado una carburación mucho más grande y bueno claro tener todas estas mejoras la distribución también está ajustada todo con comparador todo es se ha regulado bien con unas poleras regulables y claro aquí ahí pues no sabemos los cabellos porque no se ha llevado pero bueno guerra aún a los más pendientes pues está ahí al lado se lleva cinco marchas de recinco que puedes ir a tres mil y pocas vueltas vas a 100 110 tranquilamente muchos y esto me imagino que en una carretera de montaña debe ser divertido no sí claro si va pretas claro soy hay que conservar la mecánica pero claro sube a seis mil vueltas rápido y daría más lo que pasa que claro piensas la reparación las tienes que hacer turno si fuera la competición pues a lo mejor sí que llegarías pero seguro que siete mil ocho mil vueltas sube porque alguna vez que a siete mil ha subido y va muy bien muy bien ah 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 ah